Hoy en Chile, la falta de mano de obra especializada, su baja eficiencia productiva y la poca sistematización de las labores agrícolas están afectando seriamente la competitividad y rentabilidad del negocio frutícola. Ante este escenario, la empresa de asesorías PEC, Patricio Espinoza Consulting, inició el año 2010 un proceso innovador, dirigido a productores nacionales de ciruelas y cerezas, validando y adaptando en nuestras condiciones locales seis sistemas de conducción de alta eficiencia productiva, que permitirán sistematizar las labores, reducir los costos de producción, en particular los de mano de obra, mejorar la calidad, tamaño y condición de la fruta, Obtener producciones precoces y de alto potencial productivo, mejorando con ello la rentabilidad del negocio. ¿Cuáles son estas nuevas tecnologías? UFO, Upright Fruit Upshot UFO-B, Upright Fruit Upshot Double Wall KGB, King Green Bush DSA, Tall Expendle Access B-Axis, Tall Expendle Access Double Producir cerezas de exportación tiene un costo anual de 1,5 a 2 dólares por kilo, donde la labor de cosecha puede representar entre un 28 y 36% del costo total. La productividad del cosechero es el factor más relevante en el costo total diario de cada kilo cosechado, representando el 74%. Con las nuevas tecnologías de producción, la labor de cosecha se ve muy favorecida al aumentar su eficiencia, debido a que en todas estas se logra una mayor productividad de la mano de obra por cada kilógramo de fruta cosechada, pudiendo llegar en el sistema KGB a reducir el costo por kilo de fruta hasta un 70% con respecto al eje tradicional. La información obtenida hasta hoy muestra que el sistema de formación tiene un rol relevante en la productividad de la mano de obra empleada en cosecha. En un régimen estandarizado de 15 toneladas por hectáreas y cosecha al día, en KGB, la producción diaria por persona es de 286 kilos, lo que equivale a 53 jornadas hombre por hectáreas. Si se compara con el eje tradicional, se observa una disminución en el uso de jornadas hombre por hectáreas de un 72%. En UFO, la producción diaria por persona es de 172 kilos, lo que equivale a 88 jornadas hombre por hectáreas y comparado con el eje tradicional, indica un 53% de disminución en el empleo de jornadas hombre por hectárea. En UFO, la producción diaria por persona es de 147 kilos, esto equivale a 102 jornadas hombre por hectárea, con una reducción de un 46% en el uso de jornadas hombre por hectáreas. En eje tradicional, la producción diaria por persona es de 80 kilos, lo que equivale a 188 jornadas hombre por hectáreas. En TSA, la producción diaria por persona es de 122 kilos, lo que equivale a 123 jornadas hombre por hectáreas, mostrando una reducción en el uso de jornadas hombre por hectáreas de un 44%. En B-Axis, la producción diaria por persona es de 143 kilos, esto corresponde a 105 jornadas hombre por hectáreas y a un 45% de disminución de jornadas hombre por hectáreas, comparado con el sistema eje tradicional. El concepto de peatonalidad ha sido relevante en la eficiencia del uso de la mano de obra principalmente en la cosecha. KGB es el sistema peatonal por excelencia, esto debido a que dos tercios del árbol pueden ser cosechados sin necesidad del uso de escaleras. Una facilidad que ofrece para cosechar es bajar las ramas a la altura del cosechero, mediante el uso de un estribo. Es posible llegar a cosechar el 100% de la fruta sin uso de escaleras. Una persona logra cosechar en régimen al día cerca de 300 kilos de fruta diario. Unidades productivas uniformes de fácil acceso para el cosechero. UFO Facilidad de cosecha por ambos lados. Suficiente con emplear escaleras de un metro de altura para operación de cosecha. Esto reduce considerablemente la tasa de accidentabilidad. 70% de la fruta se cosecha sin uso de escaleras. Una persona en régimen de cosecha al día logra 170 kilos diarios. UFOB Cierta dificultad de cosecha es la base por ángulo de estructura. El uso de escaleras de un metro de altura es suficiente para tener alcance al 100% de la fruta al momento de la cosecha. 70-80% de la fruta se cosecha sin uso de escaleras. Un cosechero en régimen al día cosecha 142 kilos diarios. Eje tradicional Cosecha con escalera de más de un metro de altura. 4 posiciones por árbol. El cosechero queda muy retirado de la fruta cercana al eje. Mayor grado de accidentabilidad. Mayor desprendimiento de dardos o centros frutales. Un cosechero en régimen al día tiene un rendimiento de 80 kilos diarios. Existe un claro rol de las nuevas tecnologías de formación en la disminución de los costos asociados a jornadas hombre empleadas en cosecha por cada tonelada de fruta que se desea producir. Para esto, se estandariza el valor jornadas hombre. Se obtiene que el sistema que requiere de menor índice de jornadas hombre requeridas para producir una tonelada más de fruta es el sistema UFOP, con más 16,38%. Y por el contrario, el sistema que emplearía un mayor número de jornadas hombre en cosecha por cada tonelada extra a producir es el KGB. Gracias por ver el video.